¿Qué es la mujer embarazada? No hay ningún dato que pruebe que eso es cierto, no hay pruebas de nada, hay un montón de mitos, este no es tan divertido, hay unos como en Italia que lo que dicen es que durante un eclipse de sol lo que hay que hacer es plantar flores porque nacen mucho mejor, más bonitas y crecen, pues nada de eso está probado científicamente. Y en cuanto a mitos también recuerdo de los mayas, por ejemplo, claro, si nos ponemos a pensar en hace un montón de tiempo, cuando no teníamos explicación a un montón de fenómenos y de repente mitad del día se hacía de noche, pues es algo muy raro, ¿no? Entonces uno trata de buscar explicación y por ejemplo los mayas asociaban estos eventos al comienzo de algo malo, de las guerras, de cosas así, de desastres, ¿no? Entonces, pues tiene sentido, ¿no? Pensar que algo tan extraño que a lo mejor te toca una vez en la vida, si bien te va, pues debe de significar algo, no entiendo por qué algo malo y no algo bueno. Pero afortunadamente ahora uno puede comprobar que eso no es cierto, que la vida después del 21 de agosto va a ser exactamente igual de buena o de mala que tenías antes, ¿no? Entonces no hay de qué preocuparse. Tampoco es bueno, he oído radiografías, películas negativos, ver en un charco de agua, todo eso no es bueno. O sea, todo eso, aunque sí reduce la luz que nos llega del sol, no lo suficiente. Recordemos que estos fenómenos ocurren porque en el sistema solar, como en todo el universo, los astros, las estrellas, los planetas se están moviendo. Y de forma natural es normal que de repente unos pasen en medio de otros y bloquean temporalmente la luz. Pero no hay nada de místico, es algo completamente natural. Entonces siempre hay que tener en mente por qué están ocurriendo estas cosas. Que esto ocurre por bonitas casualidades de la naturaleza, ¿no? La luna es capaz de bloquear completamente el disco solar porque aunque la luna es 400 veces más pequeña que el sol, está 400 veces más cerca de nosotros. Pero la luna se está alejando de nosotros como 4 centímetros al año. Entonces eventualmente, en un momento dado, creo que son dentro de 500 millones de años me parece, ya no va a estar lo suficientemente cerca como para poder bloquear por completo al sol. Entonces si alguno de ustedes vive 500 millones de años, ya no podrá ver un eclipse de sol total.